que bueno, claro, eso también puede pasar hay gente tímida que le pregunta al amigo ¿no? ¿qué le puede decir a esa chica o a ese chico que le gusta? yo conozco, yo conozco sí, y conocemos unos que piden ayuda al otro amigo para que le ayude a redactar el mensaje, pero la verdad, ahí sí, seamos un poquito benévolos, así como en la guerra todo se vale, pues en el amor ese tipo de cosas también se valen, si yo quiero llegarle a una persona y no sé expresarme bien, pues hombre, para eso existe la poesía y para eso existen los amigos que nos pueden dar una mano, pero qué lindo que la gente tímida haya tenido, haya encontrado en el whatsapp esta herramienta para poder manifestar lo que siente, y realmente esta es la parte linda de las redes sociales entonces, como siempre tengamos presente que el internet, las tecnologías son neutras, somos nosotros los que le damos un uso positivo o negativo, están nosotros sentirnos ansiosos, están nosotros estar mirando el doble chulo cada rato, o mirar si la persona está online, o están nosotros también tomarnos con más tranquilidad tomar conciencia de que no podemos engancharnos, pero usarlos a nuestro favor y sobre todo para alimentar el tema de pareja Muy bien, Daniela Violi conclusión el whatsapp del amor el amor en los tiempos del whatsapp sí señor el amor en los tiempos de whatsapp y quién sabe qué vendrá después nos estamos entrenando nos estamos entrenando y como bien dices estabas diciendo ahorita Oscar, qué lindo que hoy es el día de la radio estudiantil qué lindo que nosotros seguimos haciendo uso de estos medios que siguen siendo absolutamente mágicos para conocernos y para conectarnos que viva la radio que viva la radio universitaria que viva la radio un abrazo desde Cami un abrazo con esa disertación del amor en los tiempos del whatsapp y ahora te mando un whatsapp ahora nos mandamos unos whatsapp buenísimos nos mandamos unos whatsapp muchachos feliz fin de semana que me les vaya muy bonito muchas gracias igualmente y un abrazo en Barcelona a Daniela tan bellos un abrazo a todos muy grandes me estaba fallando en facebook hoy no sé qué le habrá pasado así que voy a hacer un breve repaso de lo que dije porque la grabación se me estopió en la mitad hablé de los pros y de los contras del whatsapp y el primer contra del cual hablé evidentemente por el que hemos pasado todos es el tema de la paranoia y de la obsesividad no volvernos paranoicos no estar pendientes todo el tiempo no estar revisando si la persona está conectada está despierta no estar mirando en instagram para ver si el hombre se puede tomar un café como una amiga etcétera etcétera esto es un tema de verdad que hay que controlar porque si no uno se le sale de las manos segundo contra es el de los manos entendidos hay una cantidad de estudios que cuentan que de verdad hay parejas que se han peleado que han terminado porque es sin número la cantidad de malas interpretaciones que han dado a las cosas que se han escrito y se han dicho y el tercer contra que para mí como amante de la comunicación es el más peligroso es el de no dar la cara el de no enfrentar el whatsapp tristemente se ha vuelto también una herramienta para que la gente termine una relación para que la gente eche a la otra persona con la que está saliendo y no tener de verdad la valentía y la honestidad de sentarse enfrente a esa persona en un café y decirle que ya las cosas no van bien entonces hay que revisar estos contras los pro que me refería ahora en Javeriana este yo cali afortunadamente son muy motivantes el de la creatividad porque a mí me encanta el tema de la creatividad y por supuesto también aplicar al amor que es usen el whatsapp también con la pareja para decirse cositas bonitas para programar encuentros tengan un chat especial de pareja donde pues no tengan que hablar de comprar pan ni de recoger a los niños en el colegio pero si de verdad de seguir manteniendo esta chispa esta llama y seguir jugando porque de eso se trata el amor por ahí leí en un programa en un artículo leí una cosa muy interesante y es que las parejas cuando están ennoviadas la mayor parte de los mensajes se los mandan después de medianoche pero cuando ya están casadas y están hace mucho tiempo juntos los mensajes se los mandan en horas laborales ve a comprar esto ve a hacer lo otro entonces pues evaluemos también cómo nos estamos moviendo nosotros en esto y juguemos que nunca se nos olvide que la vida es un juego maravilloso el whatsapp ayuda a alimentar las relaciones a distancia a veces una pareja se conoce y cada uno vive en una ciudad distinta a veces una pareja tiene que distanciarse por motivos laborales etcétera etcétera pues aprovechemos el whatsapp la videollamada el inbox de no sé qué la transmisión de no sé cuándo pues nos sirven también para estar cerca y para poder estar en contacto esa es una parte muy bonita y terminé los pro con el que a mí más me gusta y sé muchísimos amigos y amigas que de verdad valoran esto que es la gente tímida y la gente introvertida el whatsapp es una excelente herramienta bien aprovechada para poder decir lo que tengo tantas ganas de decir y no me atrevo a decir en la cara esto ya no es cobardía esto es timidez así que qué rico a través del whatsapp poder decirle a la otra persona lo especial que es no pasa nada igual hay que decirlo de alguna manera y diciendo esto me despido nos vemos el próximo martes siempre en caberiana estéreo cali qué emoción hoy es el día de la radio estudiantil así que felicitamos y le damos un abrazo a toda la gente que cree en la radio y apuesta en la radio a mí particularmente es un medio que me chifla les mando un abrazo un ciber abrazo muy grande a todos y nos vemos el otro martes chau